Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de compañeros de salvadoreños que están jugando competiciones internacionales en este momento. Concretamente, la Copa América y la Euro. También se está jugando la Copa de Oceanía, de hecho, pero creo, por lo menos en principio, que no hay futbolistas, compañeros de nuestros compatriotas, jugando esa competición. Así que me he limitado únicamente a Copa América y a Eurocopa. Si acaso se me queda alguien y ustedes pueden aportarlo, háganlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con Colorado Rapids, en donde hay que destacar a Moisés Bombito, central canadiense que es compañero de Marlon Vargas. Yo sé que Marlon Vargas realmente está en el Colorado Rapids 2, pero como ya tuvo acercamiento a la primera plantilla, ya incluso este año fue convocado a un partido para el primer equipo, ya ha podido convivir y compartir vestuario con Moisés Bombito, un futbolista cuya carrera está hecha sobre todo en los Estados Unidos, en ligas inferiores, digamoslo así, universitarias, y que dio el paso a la MLS de la mano del Colorado Rapids. Ahora ha llegado a la selección canadiense como parte de esa generación intermedia que tiene que apoyar a los Alfonso Davies, a los Tajon Buchanan, a los Jonathan David, para llegar hasta las alturas que se espera de la selección de la hoja de maple. El segundo futbolista, y este lo hemos visto de primera mano, quien ya vio Copa América partidos de este torneo, habrá visto la gran actuación de Jamali White con la selección jamaicana guardameta de 24 años de El Paso Locomotiv. Es compañero, he puesto a Amando Moreno porque no me cabía más, pero hay cuatro salvadoreños en ese equipo. Amando Moreno, Jeremy Garay, Joaquín Rivas y el capitán Eric Calvillo. Pero lo de Jamali ha sido espectacular. Ocho paradas en su primer partido, es en su debut, en Copa América. Ya viene jugando con la selección de los Reggae Boys desde hace tiempo. De hecho, me pareció curioso que es nacido en Estados Unidos y obviamente tiene raíces jamaicanas, por eso juega con la selección de Jamaica. Pero me ha parecido curioso, es un portero que está sustituyendo ahora mismo a André Blake, que no estaba en condiciones para jugar el primer partido y lo ha hecho espectacular en su debut en Copa América. Es que ha sacado unos balones que eran goles cantados por parte de la selección mexicana. Sostuvo a la selección de Jamaica en el peor momento del partido y lo único que no pudo sacar fue el bombazo de Gerardo Arteaga. Pero también fue un latigazo impresionante por parte del jugador de Monterrey. Aún así, y volviendo al foco, lo de Jamali es impresionante. Es un parador muy bueno. De hecho, en la USL, por más que no esté atravesando un momento positivo el paso locomotivo, pero casi que cada semana tiene una salvada de las mejores de la campaña. Jamali White. Hay que seguir de cerca a este guardameta porque, sobre todo, después de este paso que ha tenido en su debut en Copa América, esperemos que también los siguientes partidos contra Ecuador y Venezuela sean positivos para él. En caso de jugar, no creo que se quede mucho tiempo en el paso locomotivo. El siguiente futbolista es Jonathan Bell. Es central zurdo que también puede jugar de lateral izquierdo. De hecho, en la selección de Jamaica ha jugado bastante por lateral izquierdo. Y es jugador del Seattle Saunders, compañero de Alex Roldán. Jonathan Bell, que ha sido convocado para esta Copa América. También parte de estos futbolistas bastante jóvenes que empiezan a llegar a la selección de Jamaica. Si no me equivoco, central de 24 años. Quien fichó a Seattle Saunders procedente del St. Louis luego de su gran campaña de debut en donde varios futbolistas destacaron. El siguiente nombre, y de hecho Jamaica tiene muchos futbolistas que están asociados a la temática, es Kevin Lambert, pivote interesante de San Antonio FC de la USL, quien también representa a la selección de Jamaica. Es compañero de Nelson Blanco, que ya saben que Nelson ha sido reciente fichaje, el último fichaje de San Antonio, de hecho. Se desempeña como medio centro defensivo. Tiene una carrera interesante porque no solo ha estado en otros equipos de USL como Phoenix Rising, si no estoy equivocado. Sino que también tuvo un paso por la MLS en el Real Salt Lake. De hecho me recuerda bastante con sus matices, pero a la carrera que ha hecho Justin Portillo. También perteneciendo al conjunto de Real Salt Lake y luego llegando a la USL donde se ha quedado asentado. Y ha destacado bastante en este caso en Kevin Lambert con el equipo de San Antonio FC. Siguiendo con la temática, tenemos el último futbolista de Copa América, que es Christian Oliveira. Un extremo derecho muy joven de 22 años, quien también se puede desempeñar como delantero centro y que representa a la selección de Uruguay. Es futbolista del LAFC, apenas comprado hace muy poquito para la escuadra de los Black & Gold. Y que es compañero de Nathan Ordaz. Es parte de esta camada de futbolistas muy jóvenes en ataque que está incorporando el LAFC a sus filas. De hecho, está fichando muchísimo. Casi que parece que los delanteros centros per se son más experimentados. O sea, el 9 del equipo como Cámara, que por cierto marcó este fin de semana. Y que luego los jugadores por los extremos suelen ser un poquito más jóvenes. Como Christian Oliveira, como David Martínez, como el polaco que ahora mismo se me ha olvidado su nombre. Pero bueno, también está en la plantilla y viene a ser doblete en el último partido. Nathan Ordaz, Luis Müller, etcétera, etcétera. No nos separamos de LAFC, pero sí nos movemos hacia la Eurocopa para hablar del penúltimo futbolista en esta lista. Y ese es Olivier Giroud, el delantero de 37 años de la selección francesa. El último fichaje del conjunto angelino que todavía no ha debutado, obviamente, porque terminó la campaña con el Milan. Cerró bastante bien y luego de eso, o más bien antes de acabar la campaña con el Milan, anunció que su nuevo destino sería el LAFC y que se estaría retirando de la selección francesa. Una vez termine la Eurocopa, aparte de que se termina su andadura internacional a nivel de selecciones, llega al barrio angelino y se pondrá a las órdenes del conjunto de los Black en Gol. Será nuevo compañero de Nathan Ordaz, un equipo que, como digo, en los últimos años se ha reforzado muchísimo en la parcela del ataque y parece que no tienen un techo todavía muy claro en el barrio angelino, ya que siguen comprando, siguen comprando y cada vez futbolistas de mayor jerarquía que, a lo Carlos Vela en su momento, quieren que sean las grandes estrellas del equipo. Y para finalizar, este nombre es un poquito trampa, pero es que no me lo podía dejar pasar, sinceramente. Y es Sherdan Shaquiri, el mediocampista ofensivo de 32 años que milita actualmente en el Chicago Fire y representa a la selección de Suiza. Yo he puesto entre comillas, o sea, de verdad, es muy entre comillas porque juega en Chicago Fire y Harold Osorio es parte del Chicago Fire. Lo que pasa es que es parte del Chicago Fire 2. Entonces me parece un poquito trampa, sí, porque no han llegado a coincidir todavía, pero digamos que realmente están en el mismo club, en diferentes clubes o en diferentes ramas del club, pero es la misma institución. Así que yo lo tomo como Chicago Fire. Sherdan Shaquiri, quien viene de marcar un auténtico golazo en la segunda jornada de la fase de grupos de esta Eurocopa que le permitió a la selección de Suiza, pues ya llegar prácticamente clasificada a la última jornada en la que se ha enfrentado Alemania. Un tipo que parece que a nivel de clubes quizás no destacara demasiado, tiene sus momentos, pero es en la selección donde se potencia muchísimo. Prácticamente cada dos años en Eurocopa o Mundiales lo vemos marcando una serie de golazos impresionantes. Aunque, si bien es cierto, quizás a nivel de clubes no es que tenga tantos momentos destacados, pero sí que podemos ver una llamativa carrera en esta parcela. Ha jugado en clubes como el Bayern de Múnich, el Liverpool, y es muy curioso realmente que ha jugado en varios de los mejores equipos del mundo, el Inter de Milán en su momento. Así que Sherdan no lo podíamos sacar de la lista porque realmente al momento de ponerse la camiseta de la selección suiza es otro tipo de jugador. Estos son los 7 futbolistas compañeros de jugadores salvadoreños que ahora están disputando Copa América y Euro 2024. Ya digo, si alguien se me quedó, colóquenlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.